Música 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 Estoy en la casa de Maffer para hacer el trabajo de técnicas y aplicaciones culinarias vamos a hacer un consomé y vamos a hacer un consomé y estamos en la clase de vitivinicultura trato de vinos ¿ya? o ya este vino definitivamente este vino es el que yo puedo poner en una barrica para que ¿por qué? porque es sencillo ya estamos haciendo nuestra tarea ya estamos poniendo los huesos y las verduras y la pasta de tomate bello gourmet no 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 en mi cocina. Bueno, Maffer y Ariane estaban planchando su uniforme. Ya, ahorita estamos dividiendo los caldos, los consomés y le estamos echando sal cada uno. Para que sean distintos. Ya, el mío se ha fregado, ya fue. Una. Un ojo. Un ojo. Un ojo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!